Hola, ¿cómo andan tanto tiempo? Yo acá estaba desaparecido porque estaba bajón Sin ganas de nada, estuve como dos semanas así tiradísimo en la cama Nada, sin ir a ningún lado ni hacer absolutamente nada porque Bajón, 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 bien igual, no depresiva la señora tirada llorando por nada Sino que viste cuando decís, ¿qué carajo voy a hacer si no se puede hacer una reverendísima mierda? Pero bueno, acá estamos Hoy es 25 de mayo, feliz día de la patria ¿Saben si pasó algo de eso que iba a pasar en el obrisco a las 4 de la tarde? Que iba a ir todo el pueblo argentino a hacer quilombos y fue o no fue? No veo ningún comentario igual, es capaz que no están escribiendo, no sé yo Ahí está, hola, Joa, ¿cómo va? ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo andan del otro lado? Cuéntenme dónde son y cómo están ahí en su zona Yo estoy, bueno, vivo en Buenos Aires Tenía que viajar a Mendoza, me llamaron para tocar el 25 de mayo allá Menos mal que no fui porque no me hubiese podido volver a mi casa Así que nada, ni siquiera eso se puede trabajar Pero bueno, qué sé yo, acá estamos aguantando toda esta mierda que no se termina más Sí, sé que, ¿cómo estás, Leo? Agostina Hola, oh, son besos de tu familia Sé que es un quilombo en Mendoza Vamos a hablar de música, qué sé yo, Alegría López, ¿cómo va? Bueno, y cuéntenme ustedes cómo están cada uno personalmente Yo como lorto, o sea, nada, aguantando esto Está bien, no me falta la comida, no me falta el techo, no me falta nada Gracias a mi familia, pero... Pero es un bajón no poder laburar, no tener un mango Estar parado, no poder producir Porque este es un trabajo de la música que uno necesita invertir todo el tiempo Hacer cosas nuevas No poder salir, no poder ver a tus amigos No poder hacer un carajo, qué sé yo Así que, nada, me pegó esta vez Bastante bajón, venía bien, aparte de una gira de laburar recopado En el verano res a full y de repente otra vez Encerrados de nuevo, qué sé yo Cojo elevado en alguien Ya voy a ir a molestarte de vuelta A ver cuándo venís vos A mi casa Yo no le canto a la luna Porque alumbra Y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay luna y tan tucumana Tamporcito Tamporcito Calchaquí Compañera de los gauchos En las sendas del Tafí Compañera de los gauchos En las sendas del Tafí Perdido en las cerrazones ¿Quién sabe mi vida y por dónde andaré? Más cuando salga la luna Cantaré 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 A mi toco man querido Cantaré 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 que es una amiga que en realidad en su momento fue mi novia, y bueno hace mucho que no la vea y la verdad que es una piba re copada, re buena onda y cuando estuve de novio con ella me llevé muy bien y era una mina que aceptaba todos mis mambos, no le importaba nada, no me rompía las bolas con nada, no me celaba con nada, viste, y entonces como que quedó buena onda entre ella y yo, después fuimos amigos, después de estar, o sea, como que estuvimos de novios y después ella se enganchó ya como un montón y ¿por qué estoy contando esto? Y bueno, decidí no seguir la relación para no lastimarla, porque yo hacía poco que me había separado, una relación de hacía cuatro años, entonces le dije, mirá, yo no quiero estar tan comprometido con alguien, yo quiero hacer lo que yo quiera, porque recién me he separado de una relación de cuatro años, me había ido a vivir solo a Recoleta, entonces estaba de viaje, de gira, vivía solo, así a lo, hola Cristina, ¿cómo va Andy? Sonia, así que Daniela, Marce, así que nada, bueno, con esta piba, ella estaba como re enamorándose y yo dije, bueno, yo no siento lo mismo, entonces antes de que se recontraenganche y lastimarla prefiero separarme, entonces le dije, mirá, no nos veamos más, porque vos te estás enamorando y yo no siento lo mismo, lamentablemente, y te voy a lastimar, entonces bueno, se re enojaba, me re bardeaba y nos separamos. No nos vimos durante mucho tiempo y no nos vimos más, o sea, no la vi nunca más, la voy a ver hoy que hablamos y va a venir, hola María, Analia, hola mi amor, Analia, un beso a Toto, Alejandro, y cuando se pueda, me encantaría ir ya, estuve a punto de, gracias, estuve a punto de viajar para ir a tocar el 25 de mayo, pero menos mal que no fui porque no hubiese podido volver a mi casa, tenía todas las ganas de ir, estuve a punto de ir a Mendoza, pero, pero bueno, qué sé yo, esto es un desastre y la verdad que no me quiero tampoco arriesgar a contagiarme, sé que están habiendo muchos contagios, lamentablemente, en Mendoza, y Paola, Analia, ¿cómo va? Cintia, este, entonces, qué sé yo, es una cagada esto, en mi familia ya vivimos el puto COVID, que mi abuela lamentablemente falleció, mi papá, bueno, lo tuvo y por suerte no le pasó nada malo, así que nada, me estoy pintando las uñas y la verdad que me levanté hoy y dije, no, basta, basta estar tirado al pedo, haciendo nada, aparte no me gusta, no estoy acostumbrado a estar al pedo, vivo viajando, tocando, Perla, mi vida, que vamos a estar mañana con Perla, mañana voy a estar en un vivo una entrevista con Perla, ya les voy a subir bien el horario y todo, Sergio, saludos de Luján de Cuyo, un beso, Marce, ¿cómo va? ¿Qué historia? Dice, sí, bueno, entonces voy a volver a ver a esta chica que hoy viene a mi casa, porque nada, tenemos buena onda, y eso, nos conocimos, encima les cuento, ¿quieren que les cuente cómo la conocí? Bueno, les cuento, yo estaba de novio con un chico, hacía como cuatro años, y yo vivía en Callao y Santa Fe, ahí en Recoleta, acá en Buenos Aires, y siempre pasaba por la calle y yo veía, la veía a esta piba, la cruzaba y decía, no puede ser tan linda, no puede ser tan linda, no puede ser tan linda, un día la encuentro en las redes sociales, la agrego, qué sé yo, pero ni bola, yo ya me había separado, y era año nuevo, fin de año, y pongo, ahí jodan mi casa, ¿quién quiere venir? creo que lo puse en Facebook, algo así, refiriéndome a mis amigos, no, obviamente tampoco iba a traer a cualquiera a mi casa, y ella me pone, tengo champán, ¿puedo ir? Cuando vi que era ella, le digo, sí, obvio, así que vino, mi casa era un nido de maricones, porque eran todos putos, mis amigas tortas, yo, y bueno, entonces vino a mi casa, qué sé yo, chupamos, jodimos, boludeamos, bla bla bla, apenas la vi, no, 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 me enamoré, porque es hermosa la chabona, ya la van a conocer, y bueno, se quedó a dormir, porque vivía lejos, entonces le digo, bueno, dormí en mi cama, y yo duermo con mis amigos en el piso, para que ella se sintiera cómoda, ¿no? Me dice, no, dormí conmigo, dije, bueno, dormí con ella, qué sé yo,